así es bienvenidos a el christian podcast en español con beto y mili el día de hoy queremos hablar de el feminismo el futuro es de las hembras no más machismo it's over la circuncisión ha terminado así es mili este episodio es patrocinado por christian podcast media company christian podcast punto com chequenla toda nuestra mercancía conversaciones videos disponibles en christian podcast punto com si quieres ser chido como yo y traer tu gorra de emojis visita christian podcast punto com y toma café con tazas como las nuestras saludita mili saludita cheers beto y que se rompa la taza no imagínate ya bien rota así es bienvenidos mili cómo estás el día de hoy vamos a primero vamos a romper el hielo a romperlo ay beto pues con esto de que nos tardamos con las pruebas y que vamos a empezar y ya sabes eso de conectar cámaras y que ya se me acabó y que se me faltó poner la pastillita y la manga y yo tomando tanto líquido beto siento que necesito ir al baño otra vez pero bueno vamos a aguantarnos a ver cómo te vas aguantar si no manches wow bien pero bien bien aquí con toda la actitud hoy este desperté con el pie derecho como decimos los mexicanos con con toda la actitud con toda la energía hoy no quería hacer ejercicio beto pero el mensaje del domingo me impactó y dijo cañón no nos podemos dejar guiar por nuestros sentimientos porque de aquí que sienta ganas de hacer ejercicio nomás no voy a hacer así es que este me esforcé y dije venga vamos a darle venga vamos a darle en chinga verdad y tú así es pues bienvenidos ya estamos aquí super puestos el día de hoy para empezar con con este episodio pero yo dije bueno hace muchísimo que no damos nuestro emoji para empezar este rollo entonces ahí les va cuál será el emoji del día de hoy vamos a la tómbola sí de emojis tómbola ahí está la tómbola y el emoji de hoy es holy emoji holy emoji oye combina con tu gorra por eso lo elegiste sí fíjate está así como que pensando que blasfemo y que sí que sabe dije hace mucho que que no nos vamos así ya por el otro lado algo así ya más profundo estábamos con que la reina se murió en el episodio pasado que el cristianismo se acabó dije estamos muy blasfemos vámonos yendo hacia el otro lado vamos poniéndole algo así medio santo oye ahora que dice santo normalmente empezamos nuestro capítulo nuestra plática nuestra charla nuestro podcast con así este musiquita y la manga pero sabes que digo porque no empezamos con una oración ahora le me gusta ver porque sabes que hasta la ciencia dice que cuando uno agradece por todo lo que tienes y lo que no tienes simplemente el tener la actitud de agradecimiento pues como que algo pasa en tu cerebro va este que te hace sentir mejor entonces me estás oyendo inútil vamos vamos a porque no a ver dime dos cosas por las que estés agradecido con dios beto uff a ver estás profunda el día de hoy dos cosas por las que estoy agradecido con dios número uno mi familia todos o sea tú los niños mi hermana mi mamá mi cuñado mi familia en méxico o sea los que están aquí cerquita y los que están allá lejos mi papá que acaba de recuperarse de covid entonces todo eso estoy muy agradecido y otro otro punto a ver cuál será otro punto mili por el cual estoy agradecido sería la esperanza yo pienso que todo lo que podemos hacer o sea tener por ejemplo este lugar tener sueños perseguir sueños y tener un futuro de esperanza estoy agradecido por eso porque el otro día estaba pensando bueno pues de repente sentimos que nos va mal en la vida pero sin esperanza pues ahí se quedaría todo y la esperanza es va a haber un mejor día va a haber un mejor mañana va a haber un mejor futuro le estamos echando ganas para que nos vaya bien entonces siento que todo eso es gracias a que hay esperanza estoy agradecido por la esperanza y tú mili no pues yo estoy agradecida beto por todas las pruebas que dios me ha puesto en la vida como cuáles pues por todas las circunstancias que uno ha pasado y que en su momento tal vez no lo entendía y sufría y me afectaba bien gacho pero digo bueno pues dios y uno permitió que yo perdiera mi mamá cuando tenía 14 años dios permitió este que tuviera tantos novios beto y experimentar tanto sufrimiento porque ayer estaba platicando con una muy buena amiga de guadalajara y me decía este no manches me tú te querías casar con todos con todos te querías casar y así bien enamorada y la manga pero entonces pues gracias a que a que tuve tantos novios y tanto tantos este sufrimientos pues ahora puedo apreciar mi relación contigo y decir wow este cuate si me ama y no entonces estoy agradecida agradecida con dios porque gracias a todos los otros novios que me permitieron demostrarle a mili que verdaderamente la amo muchísimas gracias pero bueno vamos vamos este a mí me encanta cuando voy a orar así cerrar mis ojos porque hay demasiadas cosas que me distraen entonces simplemente cierro los ojos y abro mis manos como en símbolo de soltar de dejar ir y de recibir no entonces donde quiera que tú te encuentres y yo voy a apagar mi micrófono nomás para que sepan lo voy a apagar para que nomás puro mili y nuestra musiquita de fondo y donde tú te encuentres pues te invito a que tomes un segundo de tu tiempo o este momento no sé si mientras me estás escuchando estás manejando no cierras los ojos pero este si es donde quiera que te encuentres y puedes hacerlo este abre tus manos y cierra tus ojos y te invito a que ores conmigo primeramente vamos a te pido que cierres tus ojos abra sus manos y que respires que inhales mantengas el aire y que sueltes imagínate que todo lo que estás todo lo que estás respirando ese aire limpio estás recibiendo las bendiciones de dios y a la hora de exhalar está sacando todo lo malo que en ti existe una vez más inhala hold it sosténlo exhala gracias padre mío padre nuestro que estás en los cielos gracias por tu creación gracias por este hermoso día gracias por la oportunidad que nos diste de despertar muchos ya no despertaron hoy jesús pero nosotros seguimos aquí en este mundo porque tú tienes aún un propósito para nuestras vidas te doy gracias señor por el hogar por el techo en el que vivimos gracias porque como a los pajaritos siempre estás tú dándonos de comer y dando todo lo que nosotros necesitamos gracias jesús por nuestras familias gracias dios por la vestimenta por el calzado gracias por esa enfermedad que tal vez estoy pasando gracias señor porque tú me estás limpiando gracias señor por ese milagro de vida gracias señor porque en ti confiamos gracias porque tú crees en nosotros gracias por tu amor gracias por tu paciencia gracias por tu gracia gracias por tu amor que nos invade jesús gracias te damos por todas esas pruebas que tú nos has puesto gracias señor porque tú siempre estás luchando en frente de nosotros gracias dios porque el día de hoy caminamos con un paso de fe sabiendo que tú estás aquí con nosotros y que tú vas a proveer todas nuestras necesidades y todo aquello que tú conoces nuestro corazón tú conoces cuántos cabellos tenemos tú conoces nuestros sentimientos algunos de nosotros tenemos un corazón duro jesús yo te pido que trabajes en nuestros corazones y que nos ayudes a crecer cada día gracias gracias jesús por todas tus bendiciones y por creer todavía en la humanidad en tu creación jesús we love you so much amen suavecito thank you milly estuvo estuvo genial que buena manera de comenzar este episodio donde yo por lo menos yo quiero hablar de esto el feminismo el machismo la circuncisión y el señor de los anillos la nueva serie de amazon expláyate a ver yo aquí te escucho yo te escucho ahí les va estábamos viendo la nueva serie de eh como se llama este el señor de los anillos en amazon verdad ajá y déjame le bajo el volumen eh toda la familia toda la familia todo lo estábamos viendo y el beto está bien enojado con el primer episodio el primer episodio muy aburrido así como que qué onda con esto porque yo tenía la expectativa de señor de los anillos o sea señor no señora va eh para empezar otra pues que ya muchos ya vimos el señor de los anillos es un es un peliculón así como decimos en eugenio derbez eugenio derbez así la puso eugenio hijo de la guayaba y este bueno el chiste es que yo estaba esperando así como pues ese mismo sentimiento evocar el señor de los anillos lo que ya hemos visto es una historia que escribió jrr token y bueno muchos se han quejado de que de los personajes que escribió token hay 15 personajes nuevos que no escribió token entonces dice como va a ser la historia de token si la más de la mitad de los personajes ni siquiera son los que inventó token se lo sacó de la manga se lo sacaron de la manga los de amazon y pues ya saben quien es amazon va jeff besos y su pandilla entonces bueno si le damos por ahí empezamos a ver la serie y pues la heroína es una mujer todos son mujeres llega y se presenta y así tipo game of thrones o sea la otra es otra reina ahí en el trono se pelean las mujeres y el hombre ahí sale así como que al quite entonces todo eso evoca cosas en mí porque siento que estamos viviendo las repercusiones de una sociedad que fue machista y donde las mujeres muy muy pues ahora sí que muy en su papel y y también pues con como dices tenían tela de donde cortar dijeron oye ya está aquí ¿no? o sea en nuestra sociedad por lo menos mexicana pues había mucho machismo de repente que las mujeres desaparecidas yo creo que todavía hay todavía ¿no? sí pero ya hay más feminismo o sea ya hay más mujeres que están saliendo que están diciendo oye hasta aquí ya ya me cansé ¿no? y bueno nuestra sociedad nuestra cultura Hollywood todo lo que estamos viendo Amazon etcétera está reflejando eso entonces 20 años después del señor de los anillos ahora básicamente estamos viendo la señora de los anillos se llama el señor de los anillos ¿va? pero entonces bueno venía con todo eso y estaba hoy leyendo Jeremías y en Jeremías habla de la circuncisión y obviamente pues la circuncisión es un es un acto meramente netamente para el hombre ¿no? o sea no hay manera de hacerle una circuncisión a una mujer o sea tiene que ser en un pene así tal cual y tiene muchos beneficios tiene muchísimos beneficios ¿va? no vamos a explicarles todos porque una no somos doctores hay que traer a Yuyón ¿no? para que nos hable de la circuncisión a ver Yuyón ¿cuántas circuncisiones han visto? a mí solamente cuando me dijeron si le hacemos la circuncisión a tu hijo es más saludable porque no tienes que estarle limpiando dije así hásela sí a mí con la limpieza ya te la ganaste le dices es más limpio a lo que sea a ver me inscribo bueno el chiste es que la circuncisión no es un tema netamente para el hombre sí o sí sí ok es en el pene sí entonces lo interesante de todo esto de la circuncisión es que estaba leyendo en Jeremías que dice ustedes son un pueblo que bueno a lo mejor tendría que darles un poquito de background ¿no? un poquito de qué onda con esto de la circuncisión y el pueblo judío para el pueblo judío la circuncisión era muy importante porque representaba como su fidelidad a Dios representaba que eran el pueblo elegido bla 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 ¿no? entonces ya establecimos por qué muy rápidamente obviamente pero lo interesante es que después en Jeremías ya ves como Dios está confrontando al pueblo y le está diciendo oye estás haciendo la estás regando aquí 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 entonces en una de esas les dice ustedes creen que son circuncidados dice pero su corazón está incircunciso dice entonces dice la casa de Israel su corazón es incircunciso como de incircunciso entonces aunque tienes la manifestación física de que eres el hijo de Dios de que sigues de que eres el pueblo escogido tu corazón está lejos de mí entonces eso me impactó mucho porque con todo este tema de feminismo machismo todo ese rollo a final de cuentas si lo comparamos por ejemplo con la historia de Token no es la historia de Token no es el señor de los anillos porque estás elaborando otra historia o sea eso son lo que están diciendo los críticos ahorita es no puede ser Token simplemente porque no son los personajes que él escribió está basada a lo mejor en Token ah pues sí va pero es otra historia que no tiene nada que ver con la que él escribió no es su intención no es su corazón ¿verdad? entonces siento que eso mismo es lo que estamos viviendo ahora en nuestra sociedad que como que dejamos el machismo nos estamos tirando al feminismo y yo estaba escuchando una vez un pastor que causó mucha controversia hasta la fecha porque era un pastor cristiano que básicamente se hizo así medio nueva era yo no sé algo así y bueno tiene libros muy buenos que mucha gente todavía los lee y mucha gente los sigue y él impacta en la cultura ya no cristiana sino la cultura así medio secular y ese rollo entonces bueno muy interesante el cuate se llama Rob Bell ¿verdad? para que no haya dudas aquí de quién estamos hablando Rob Bell si lo quieren checar pues ahí tiene muchos libros pero en su podcast que se llama Robcast en uno de ellos me acuerdo que estaba escuchando un episodio donde cuenta una historia y al final de la historia y esto es hace ya varios años ¿ok? y me gusta a él porque siento que es futurista aunque el futurismo tiene varios enfoques y uno puede ser negativo pero bueno me gusta porque él es como nosotros que le gusta ver la semántica los símbolos y hacia dónde van las cosas entonces al final de su cuento él dice el futuro es de las mujeres en inglés dice the future is female a mí hermanos female y después se ríe jajajajaja y esto ya es hace varios años pero él o sea en su mente visualizó está visualizando hacia dónde va la sociedad ¿no? la sociedad y está viendo el futuro es female y ahora ya Amazon ya te lo está poniendo el futuro es female o sea la heroína es mujer ¿no? entonces bueno yo nomás quería hablar de eso porque siento que debajo de todo eso está bien obviamente darle a la mujer un lugar en la sociedad que debe tener es más si la mujer para mí o sea por ejemplo cuando hablan de liderazgo en la iglesia y todo eso no que la mujer no puede liderar y es o sea olvídate de eso eso ya pasó hay mujeres líderes en la biblia desde cuándo ¿no? y hay pastores que todavía están debatiendo si la mujer debe o no debe o sea esa pregunta ya la sociedad ni siquiera la está preguntando ahorita ya están debatiendo si debe ser transexual o cosas así o sea está bien avanzada la sociedad en sus preguntas que está haciendo ¿no? los cristianos vamos súper atrasados cuando se refiere a todos esos rollos entonces todo esto para decir que así como como el profeta Jeremías les está diciendo ey ustedes parece que están circuncidados o sea físicamente pero su corazón no está donde debe de estar siento que como sociedad estamos viviendo algo muy similar cuando cuando debatimos que si el feminismo o el machismo o la hombría o esto y aquello y en realidad nuestro corazón no está donde debe de estar y lo interesante es que no voy a decir que el corazón debe de estar en un hombre debe ser el guía de su hogar así el único guía de su hogar pero en cierta manera sí ok el hombre debería de ser el guía de su hogar no más que estamos viviendo en una sociedad donde ya no necesariamente hay un hombre en todos los núcleos familiares no y pues hasta la biblia lo dice ¿no? que nosotras somos la ayuda idónea del esposo entonces así como que la ayudante no y muchas mujeres están enojadas incluso con este movimiento que se llama deconstruction o sea que dice eso ¿cómo puede ser que la biblia sea así? es misógina y es este bigotry y todo eso no empiezan a decir un montón de cosas de la biblia y una de esas es ella ¿no? es esa que como la biblia por así decirlo o Dios no le da su lugar a la mujer ¿no? entonces si tienes razón en tu punto y lo que estoy empezando a ver es que hay gente que se está como quien dice levantando por así decirlo así como en contra de la biblia o en contra de las escrituras y están diciendo no o sea hay que rechazarlas en cierta manera porque no le dan el lugar a la mujer que debe tener ¿no? y bueno hasta ahí ya es simplemente lo que traía yo siento que ya lo demás es debatir cómo te sientes tú y por ejemplo estaba leyendo un libro ya es el último punto que digo antes de ya callarme estaba leyendo un libro donde es una persona que da conferencias a hombres ¿va? y de hecho el libro se llama Maximize Manhood o sea ser un hombre bien un hombre no una payasada Beto por favor ¿ya lo leíste? sí en eso estoy mire y estamos no machismo hombre bien hombre bien así como Monterrey pues un hombre bien ¿va? del Norti y este entonces lo que está diciendo en este libro es que una mujer le llama y dice yo sé que tú eres conferencista y que te presentas con un montón de hombres y pues que les eches mucha sabiduría y todo ese rollo ¿no? dice la mujer dice quiero decirte algo que a lo mejor tú no sabes pero mi esposo necesita escuchar este mensaje y no sé cómo compartírselo porque él no va a ir a tus conferencias y todo eso dice pero yo te quiero decir que yo necesito un hombre en mi casa yo necesito un hombre que me guíe y que me ponga a orar en mi casa dice y con este hombre dice llevo 15 años casada y servimos en la iglesia chécate servimos en la iglesia pero él nunca me ha sentado a decir vamos a orar juntos en 15 años de casados dice yo necesito esa guía que venga de él dice yo no la puedo proveer ¿no? y a lo mejor tú y yo hemos discutido este tema así medio superficial te entiendo amiga te entiendo sí o sea como que siento que alguna vez tú lo has lo has este ¿cómo se dice? lo has sacado a luz así como que Beto tú tienes que ser la guía del hogar y todo eso ¿no? pero a lo que voy es que como que esta mujer sentía yo sí necesito un hombre que sea el que guía entonces siento que detrás de todo eso hay cierto corazón de Dios que es el hombre debería de ser un buen guía de su esposa un buen guía de su hogar y como sociedad el hombre está fallando ¿verdad? por eso tienes mujeres viviendo solas mujeres como se dice mamás solteras y cosas así porque el hombre está fallando cañón los hombres estamos fallando cañón ¿no? pero el deseo o sea netamente a mí me gustaría preguntarle así a la mujer más feminista del mundo y decirle dentro de lo más profundo de tu ser ¿no será que simplemente estás enojada porque los hombres no supieron liderar? porque no están tomando su papel el hombre no supo liderar el hombre no supo darte tu lugar que debías tener ¿verdad? el hombre fue el que te silenció de hecho ¿no? por su machismo por lo que tú quieras entonces siento como que todo eso es lo que estaba conspirando en mi mente el día de hoy Millie ¡pum! ¿tú cómo te sientes? ¿cómo respondes a todo eso? me gusta Beto porque la mujer lo que queremos es sentirnos segura seguras ¿no? entonces si le vas a entrar a una relación donde la mujer es la que tiene el control ¡ay! pues está medio extraño o sea yo conozco personas que se han divorciado por esa situación porque el hombre es muy pasivo y muy ahora sí que perdido ¿no? es que en lugar de crecer este cuate me está jalando porque como que mi mi ¿cómo se dice? todo lo que yo tengo y todo lo que soy en lugar de que me exalte me está jalando porque él se siente mal entonces está bien cañón está bien cañón ¿no? ajá ajá y para eso estamos yo por ejemplo yo quiero yo quiero que tú llegues o que tú siempre estés a un nivel pues más alto que yo porque eres la cabeza del hogar y mis hijos te admiran igual a mí ¿no? pero yo siento que hay una hay una relación más especial de los niños con el papá porque otra vez o sea tú eres así como que la parte segura de nosotros entonces cuando yo veo que fallas en algo oye no yo no puedo tomar tu rol yo no puedo tomar tu papel o te pones al tiro o te pones al tiro porque eres la cabeza del hogar y cuando tú tomes una mala decisión no te va a afectar nada más a ti nos va a afectar a toda la familia ¿va? y yo sí conozco personas que toman el papel del esposo y pues la verdad es que también se sienten que se consumen somos un equipo ¿no? y somos la ayuda idónea del esposo I like it yo no me siento al contrario en el momento que siento que yo te doy tu respeto o sea yo recibo lo mismo ¿no? respeto lo tengo de tu parte y fíjate que entre los cristianos Beto o los que decimos que tenemos a Jesús en nuestro corazón si lo tenemos ¿no? yo creo que todo lo que pensamos y hacemos y nos oh Jesús te tengo aquí en mi corazón y la manga pero también se me hace una parte muy importante y que tú no la mencionas los pensamientos y lo que tenemos en la mente a ver a ver como que Emily ¿no? por ejemplo el de oh yo como 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 papá pues no soy lo suficiente para mis hijos no no proveo para mi familia no no hago mi rol correctamente entonces dices chimpos ¿cómo permites que Dios trabaje en todas esas áreas de tu vida si tú te estás negando ¿va? si sabes que eres un hijo de Dios y lo tienes en tu corazón sabes que él te va a capacitar y que te va a dar todo lo que necesites para ser el mejor padre el mejor esposo el mejor novio para los que no estén casados ¿no? o el mejor hijo en una casa en un hogar por ahí escuché que mi mamá dijo amén allá desde ay Humberto dijo y así síguele síguele Emily te vas muy bien sí porque ahorita hablabas que la gente no tenía Jesús en su corazón pero ¿qué pasa con los que decimos que sí tenemos a Jesús en nuestro corazón? o sea ¿en qué momento le estamos creyendo a Dios al 100%? como yo te decía a mí me encanta en las mañanas levantarme y lo primero que escuchar es de Dios de Jesús por ahí te escuchábamos el mensaje este domingo del pastor Mike que decía que cuando fuéramos a tomar una buena decisión pues ¿a quién hay que correr o a quién hay que acudir? ¿sabes? a un experto o ir a hacer la tarea antes de tomar una decisión y tarea de acuerdo a que pues hay que investigar hay que leer hay que buscar hay que ir con amistades que realmente quieran lo mejor para ti ¿verdad? porque hay que tener cuidado cuando uno va y pide un consejo con una bruja tienes que escoger porque pues puede haber consejos buenos o malos dependiendo a a quién vayas pero el mensaje que yo recibí Beto fue así de pues búscame a mí primero consultame a mí primero en lugar de ir a un libro o a un podcast a YouTube o a sálganse de aquí mismo váyanse directamente con Dios el el episodio pasado les dijimos este podcast es tu iglesia en este le estamos diciendo no es cierto aquí al que hay que seguir es a Jesús no pues la iglesia somos nosotros Beto o sea si yo vaya a un supermercado y esté haciendo la compra haz de cuenta que llevo la iglesia conmigo ¿no? voy al mall de compras llevo la iglesia conmigo voy al baño y llevo la iglesia al baño conmigo nosotros somos la iglesia y somos los que por medio de nosotros Dios nos puede usar fíjate que apenas hace no ayer en la mañana que fui a la tienda este me atendió la misma señora de siempre ¿verdad? y me dice desde que te recuerdo eres siempre ha sido muy linda y eso te hace más bonita y yo dentro de mí dije bueno pues es que yo he escuchado a Jesús que me ha dicho oye si te gusta su corte de cabello pues díselo porque de nada te sirve que te quedes con eso tú o sea hácelo saber entonces cada vez que porque me encanta siempre se hace tonos de colores diferentes y cortes de cabellos diferentes y yo soy muy visual entonces cada que le digo oye me encanta tu corte de cabello te ves genial o si veo por ejemplo que adelgazó oye te has mantenido súper delgadita felicidades pero siento que Dios me lo pone ahí y yo nada más lo saco entonces cuando ella me hizo ese comentario dije no manches pues es Jesús que vive en mí y yo lo único que estoy haciendo es siendo obediente por eso digo que nosotros somos la iglesia porque donde quiera que vayamos podemos podemos hacer sentir bien a alguien con un buen comentario ¿no? pero me gustó mucho eso que estás diciendo de o sea por ejemplo algo tan simple como darle un ¿cómo se dice? un piropón o una un halago un halago a una persona pero si vamos al tema principal que es tomar buenas decisiones ¿no? y que estás diciendo pues vete a vete al origen de las buenas decisiones ve a pedirle a Dios primero ¿no? entonces en este caso estás como escuchando su voz entonces así como lo escuchas a él decir hey pues dale un buen halago esa misma voz te puede decir hey esta es la dirección por la que tienes que ir esta es la dirección que tienes que tomar estaba bueno hoy bueno los que están escuchando hoy o cuando sea pues pero el día de hoy pues tienen Christian Podcast en inglés un episodio que tuve con un presidente de una universidad que entrevistó a 500 personas y les preguntaba cuáles fueron esos momentos decisivos que los hicieron llegar al éxito ¿no? y muchos de ellos decían en inglés le dicen pivot o sea el momento de pivotear creo que así también decimos como en el básquetbol ¿no? que estás con la pelota así y de repente haces un pivote o sea una vuelta un giro sobre tu mismo pie y en la vida hay que tener momentos de pivotear pero él decía en esos momentos bueno hay que pedir la dirección de Dios no hay que orar hay que ser sinceros con Dios y dice 20 minutos que vivas en ese momento de pivote dice lo que me di cuenta en esta entrevista de 500 personas o sea 500 personas y te estoy hablando 500 personas cañonas o sea con empresas así chidas una terminó secretaria de estado de los Estados Unidos con Dolisa Rice otro fue el que creó toda una industria de ropa dice esa industria ni existía cuando él empezó es más les voy a contar la historia porque está bien chida dice que el cuate quería ser futbolista de fútbol americano entonces ya sabes que aquí en Estados Unidos el fútbol americano es chidísimo dice pero pues la verdad en un momento me di cuenta que no la armaba o sea que no iba a ser tan chido como no sé Tom Brady o el jugador de fútbol más bueno que hay ¿no? dice pero lo que si me di cuenta es que cuando jugaba la ropa me pesaba muchísimo y cuando me la quitaba la ropa me pesaba o sea siete ocho libras más y decía esto me está volviendo más lento entonces dice que empezó a invertir en una tela en una en inglés dice fabric entonces en unas telas que con el tiempo esa tela se convirtió en 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 producto así playeras shorts etcétera de ropa deportiva dice esa industria ni siquiera existía que se llama ¿cómo le llaman? performance fabric o algo así ¿no? performance apparel ¿verdad? porque existía la ropa deportiva pero no existía performance apparel entonces este cuate no solo creó la la ropita esta creó toda una nueva industria gracias a que supo el momento en el que dijo necesito pivotear necesito girar ¿no? entonces super padre la historia pero eso me recuerda esos momentos donde hay que pivotear y hay que pedir ayuda de dios hay que orar ¿no? y yo le decía a él ¿y cómo oras sinceramente? ¿cómo sabes cuando tu oración es es dios necesito ayuda para pivotear aquí o es una oración así de que pues ahí voy ¿no? ayúdame ¿no? y es más o menos lo que estábamos hablando este domingo ¿no? de ir al al source ir al a la fuente que te va a ayudar a tomar una decisión sabia ¿sí no? y era lo que tú querías decir hoy sí porque a mí me me impactó bastante como lo estaba comentando al principio Beto así de no nos podemos dejar guiar todo el tiempo por nuestros sentimientos y fíjate que malamente yo lo he practicado bastante a lo mejor ustedes ¿no? que nos están escuchando pero a mí me pasa muy continuamente ¿no? ustedes no sabes que no tengo ganas de hacer ejercicio I feel like voy a hacerlo cuando tenga cuando esté motivada cuando en el el mejor momento o sea la verdad es que si me espero a que me den ganas de hacer ejercicio pues no lo voy a hacer igual con la alimentación si estoy esperando que me den ganas de comer saludable pues si me o sea uno tiene que tomar decisiones y no nada más dejarse llevar por lo que estoy sintiendo en este momento el dejar las cosas para mañana muchas veces me ha pasado de chin a mañana mañana le hablo mañana le mando un mensaje mañana y el mañana mañana no llega Beto y se me pasó la oportunidad si lo hubiera hecho si le hubiera mandado mensaje otra cosa hubiera sucedido ¿verdad? entonces la procrastinación me choca I hate it mis hijos también así ayer pasamos un fin de semana excelente y a la última hora ya cuando se tienen que ir acostada a dormir mami mi tarea la de siempre por ahí había un meme que decía que el domingo es cuando todos los niños se acuerdan que tenía tarea está cañón pero bueno sí entonces eso es lo que yo decía así no manches hay que y es lo que estoy haciendo ahorita de hecho estoy en una etapa de mi vida Beto yo sé que Beto que Dios nos está usando con este podcast yo sé que no estamos aquí para tener más likes o para ser famosos o hacer dinero no sentí en mi corazón que pues el testimonio que nosotros tenemos o por todas las las dificultades y problemas que Dios me ha permitido pasar o sea no son en vano son para yo venirte decirte sabes que si la vida está bien gacha dilo como lo vas a decir el mundo te puede jalar bien gacho y los placeres y los gustos del mundo o sea nos pueden atraer tanto que pueden destruir nuestra vida que pueden acabar nuestra vida pero yo te puedo decir que lo único que me ha llenado y lo único que ha como dice satisfecho mi corazón es Jesús y que he pasado por pruebas bien difíciles pero estoy agradecida con todas esas pruebas y pues aquí estamos tratando de obedecer a Dios por obediencia es que estamos aquí y alguien me preguntaba en Facebook Peto de que es eso de que podcast es dije a ver entonces como que me hizo reflexionar me detuve un poquito dije bueno primeramente yo creo que no se ha metido a nuestro podcast este el nombre lo dice y no cristian podcast Beto no es cristiano no hablamos de Dios aquí cristianos y me acuerdo que al principio Beto yo decía no pues es que yo no soy predicadora yo yo no doy sermones este yo no soy la esposa del pastor como que Beto no hay que hablar mucho de Jesús y de Dios porque pues la gente no lo acepta los vas a asustar van a creer que estoy loca entonces dije no manches estoy bien loca y se vale o sea pues si me vas a llamar loca porque estoy enamorada enamorada de Jesús y cuando me despierto digo Jesús lo único que quiero es conocerte cada día más y no quiero irme a dormir y decir hoy no te conocí o no te sentí quiero irme a dormir y descansar sabiendo que algo nuevo aprendí de Dios que algo nuevo me hizo sentir el comentario que me hizo la señora el día de ayer sentí súper rico que dije wow Dios está usándome Dios está a lo mejor esa señora necesita escuchar todas esas cosas bonitas que yo le digo y yo no estoy esperando que me diga tú qué bonita también te ves verdad o sea no lo hago para que ella me halague a mí también simplemente he sido obediente a Dios a veces me ha dicho ve y abraza a esa señora dale un abrazo yo no ni la conozco porque voy a ir a darle un abrazo pero respiro profundo y digo pues ni modo si viene de Dios o por qué se me ocurrió verdad entonces a lo mejor esa persona necesita un abrazo voy y lo hago este pero si estamos locos Beto estamos locos estamos bien locos estamos locos Lucas y si pues esto se trata de Jesús esto se trata de aprender juntos y no se trata de los likes y a ver qué tan famosos y conocidos vamos a llegar a ser creo que soy somos unos líderes enamorados de Jesús y queremos el bien para nuestros hijos el bien para nuestra sociedad el bien para nuestro país y pues el bien para el mundo entonces un día se nos va a acabar a nosotros la pila y vamos a estar con Jesús porque Él es su promesa que un día se va a acabar esta vida y Dios nos va a llevar con Él y vamos a estar en un reino precioso donde no va a haber más sufrimiento eso me costó muchísimo trabajo creérmela como que lo escuchaba pero como que digo ah Simón el cielo pues déjame ser feliz aquí y en el cielo pues ahí va ¿por qué no feliz aquí también? me dicen no pues es que sí también puedes ser feliz aquí en la tierra todo es cuestión de tu actitud todo es cuestión de tu perspectiva todo es cuestión de que te la creas de que me dejes trabajar a mí que eso es la fe ¿verdad? es algo que no vemos y que y la esperanza como tú decías Beto que estamos agradecidos que la esperanza existe de no irnos a dormir pensando que el día siguiente que no vamos a descansar que vamos a tener pesadillas y que el día siguiente no me voy a poder ni levantar de la depresión y la tristeza o sea nos programamos bien cañón Beto hoy tuve un problema hoy estuvo o sea yo me levanté con toda la actitud me ha pasado muchas veces que me levanto con toda la actitud oro le pido a Dios y durante el día es el así el día más difícil de mi vida el diablo los niños volteándose contra los padres contestándome así horrible y me voy a la cama y digo ay thank you Jesus ahora puedo descansar ya por lo menos ya salí este día no estuvo como yo me lo imaginé pero yo sé que vamos a descansar y que mañana es un nuevo comienzo y que mañana es una nueva oportunidad y que mañana va a ser mejor que el día de hoy va entonces cuando uno tiene cuando uno tiene esa disposición o ese cambio de actitud es cuando Dios empieza a trabajar ahí está esa es la verdadera circuncisión es la circuncisión que Dios está buscando la circuncisión del corazón o sea un corazón un corazón humilde que traducción es un corazón dispuesto a cambiar un corazón dispuesto a ser enseñado o sea si tú crees que ya te la sabes de todas probablemente estás en el lugar equivocado o sea en este seguir a Dios empieza con humildad con el decir hay alguien al que voy a seguir o sea en primero yo era foolish muchos no quieren seguir a Dios porque si no para qué si yo ya me la sé de todas todas y ay muy buenos puntos o sea está muy muy bueno me gusta mucho Mili porque es eh si ayer así como que de repente me desperté ya ves que a veces tengo sueños bien raros va y ayer me recordó Facebook que hace dos años me desperté así de un sueño bien raro y empiecé a escribir cosas y era así como que si como decimos en inglés overwhelmed me sentía sobre sobrecogido sobrepesado sobrecogido por 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 un dolor era un dolor como de la humanidad era un dolor así como de injusticia de decir pero no era mío o sea no era mi injusticia si hemos vivido injusticias si hemos vivido eh cosas que nos oprimen hemos vivido dolores y angustias etc pero este era como un dolor más grande como fuera de mí y era como que si Dios me decía hey ese dolor que estás experimentando es el dolor que siente toda esta gente que vive injusticias y es el dolor así como que Dios me decía yo siento ese dolor o sea había algo bien interesante porque el corazón de Dios siento que no cambia ¿va? o sea en la Biblia en la Biblia leemos que el corazón de Dios no cambia él es él él es el mismo ayer, hoy por los siglos pero sí se mueve o sea el corazón de Dios puede ser movido a misericordia y siento que ese dolor esas injusticias lo mueven y siento que es como un papá cuando ves a tus hijos que se pelean y tu corazón dice hey esto no está bien se supone que somos una familia se supone que ustedes deberían de amarse y a lo mejor hasta como papá dices pues ¿dónde fallé? ¿no? etcétera y normalmente nosotros pues si tenemos donde fallamos ¿no? pero con Dios es ah es como un dolor de mis hijos deberían de llevársela bien unos con los otros ¿no? entonces como que era ese dolor y bueno todo eso para decir ¿qué? que ya se me olvidó o cuando nosotros you know estábamos hablando de la actitud cuando estamos enojados molestos por cualquier situación y es como que oye tu propio enojo y yo creo que a todos nos ha pasado Beto que el enojo nos ciega no nos deja ver va la solución al problema o a lo mejor ni es un problema pero estás tan cegado con el enojo que pues no hay ningún arreglo no hay ninguna solución a causa de tu enojo y está bien cañón y somos bien fáciles de enojarnos y digo chin si estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios pues Dios también se enoja me imagino con nosotros y le digo ay me lo imagino verdad así como que mira nomás ahí tienes a la Miriam otra vez llore y llore si ya le dije ya le dije que yo tengo el control ya le dije que le voy a dar lo que quiere pero pues oye con esa actitud a ver estoy esperando que cambies estoy esperando ver tu actitud para poderte dar lo que necesitas pero con esa actitud no te va a llevar a nada ¿no? entonces a ver Miriam a qué hora vas a cambiar a qué horas vas a dejar tu corazón a qué horas vas a dejar tu coraje y tu aflicción ya déjalo ir te estoy diciendo que yo tengo el control que yo me voy a encargar que voy a tomar tu problema y lo sabes que en cuando tú lo hagas todo lo que pasaste es para te voy a mostrar que yo soy el que trabajé que yo soy el que te lo di y que yo soy el que se va a glorificar y si es cierto Beto no manches cuando cuando dejas ir y Dios arregla el problema o la situación dices wow ¿por qué no lo dejé desde un principio? mira por todo el panchote que hice y estuve como dos meses afligida y mira tarde o temprano aquí está me lo diste pero crecí y cambió mi actitud a esto voy con que Dios está en espera de nosotros a veces queremos que pase un milagro o que que nos ayude en cualquier situación pero él está esperando por nosotros para que cambiemos y modifiquemos ese es el verdadero milagro ya que es nuestra transformación sí porque el milagro ya está es que mira dice dice la Biblia si tú pides algo de corazón o sea algo que realmente tú quieres o sea tu padre Dios te lo va a dar pero él tiene su tiempo perfecto no porque si es bueno para ti porque no te lo va a dar pero pues hay que aguantar vara y esperar su tiempo porque él sabe por qué hacer las cosas y siempre lo decimos y no todas mis familiares y mis amistades y todos lo sabemos que decimos sí pues el tiempo de Dios porque su tiempo es perfecto entonces para qué frego estás haciendo tanto pancho exacto deja de hacerte la víctima hay que ponernos al tiro hay que agradecerle a Dios hay que buscarlo a Dios y sabes que Dios así como estás trabajando trabajando en mí este yo voy a trabajar con los que me rodean para dar algo bueno de mí ¿no? me gusta Mili uff ahí hay mucho mucha tela de donde cortar y fíjate el otro día ayer ayer fue domingo ya no aguanto ya vas a ir al baño ahora sí pues déjanos nos despedimos sí o les das tu idea y regreso no, no ya nos despedimos nos vamos vámonos pues nomás déjame decirles algo el otro día un pastor renunció y nos pusieron el video y entonces yo quiero hablar un poquito de eso del futuro del pastorado ¿no? tú que dices que oh que si soy la esposa del pastor y que esto y aquello vamos a hablar del futuro del pastorado en otro episodio no en el día de hoy pero el día de hoy solo quiero decirles que se suscriban si te gustó este episodio si te benefició compártelo dale like danos un buen review estamos en Roku TV y les vamos a compartir nuevos episodios con nuevos programas tenemos amigos que estamos por incluir también en Roku TV en inglés y en español ya saben entonces síganos visiten cristianpodcast.com para conocer más del canal y bueno Mili ya se tiene que ir a hacer pipí así es que nos vemos en el siguiente episodio bye bye gracias por haber estado aquí los amamos en lo que Mili se va yo les leo algunos comentarios a ver vamos leyendo algunos comentarios amigos que se quedan aquí porque Mili ya se va a hacer de la pipí así tal cual saludos de Beto Acosta saludos de Carlos Medina que según puse el pero de todos nos escuchó la palabrota lo siento bueno amigos si tienen más preguntas o algo que nos quieran compartir escríbanos aquí el otro día una persona nos escribió y ahí estuvimos comunicándonos por Messenger muchas gracias por confiar en nosotros mandarnos sus mensajes nos vemos en el siguiente episodio bye bye de Beto Acosta Gracias por ver el video.